Bueno, vamos a instalar LogMeIn de Amachi, ¿vale? Ya tenemos el otro ordenado instalado y vamos a meternos en el otro ordenado, ok, lo descargamos. Bueno, hay que descargar y abrir LogMeInClient, voy a descargar LogMeInClient, LogMeInClient, aquí está. En un momento está descargado, lo vamos a instalar y lo vamos a conectar al otro ordenador que está en el otro vídeo, ¿vale? Yo le doy aquí dos años y voy a ir a LogMeIn ese y digo, ¿esto qué es? Y eso es que algún progreso lo había instalado para estar siempre online, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Nacho o José Antonio? Tú eres... Vale. Y este tiene que ser... ¿É José Antonio? Fijaros que... Pero José Antonio no me deja entrar. No. Iba a hacer una broma, pero no puedo hacer bromas. Si no, la haría. No. A ver. Espérate. ¿Habéis mandado algo o no? En el examen va a ser que me mandéis algo, así que mandadme algo. ¿Un chat? Espérate que no he iniciado sesión. Pero el ping de resultado no. Venga, me voy a meter por aquí a ver... ¿Dónde, dónde? Ahí en la casa. No lo veo. Amigos. Chat. Hola. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo es? Confi para mí. Yo es que no me sé eso. Bueno, entonces, pues, chatea. Entonces tú estás allí con el que sea. Y le dije, Quillo, ponme el ordenado. Te lo pon y ya te deja ahí. Ponme mi sesión. Anda, que voy a trabajar. ¿Eh? No, en el examen os voy a pedir que me habléis, que me mandéis un archivo. Venga, mandármelo. Mira, aquí estoy yo. Espérate que me voy a controlar a mí mismo. Espérate. Controle de forma remota. Me voy a controlar a mí mismo. Estoy a 20 centímetros del ordenador, pero no importa. Eso, lo suyo sería ponerlo para los de por la tarde sin que se dieran cuenta. Y meterme y empezarle a moverle el ratón y eso. ¿Cómo? Claro. Ah, mira, que me dice que tengo que poner el nombre de usuario. La contraseña del ordenador, no de... No de los mí. Vale, vale, vale. No, no, ya está. No, no recibo nada, ¿eh? Eh, activar encriptado. Muy importante. Si no se activa el encriptado, no... No me ha hecho nada. No tiene... Pantalla sin contenido. Establece la pantalla sin contenido. No tiene la pantalla sin contenido. Ah, vale. Ah, que solo ha accedido a la pantalla de la derecha. Yo quiero la de la izquierda. Amigo, amigo, amigo. Se ha conectado a la impresora siguiente. Toma ya. Entonces, me voy, puedo imprimir desde la otra, hacer lo que me dé la gana, mover la ventana al otro lado, ¿eh? Que no se ve, porque estoy en esta ventana y yo quiero la otra. A ver. Resolución. A ver. Monitores. Cambia entre los monitores de los... Ahora. Ahora estoy controlando desde mi ordenador. No, y es como el... ¿Cómo se llama este de controlar? El Team Beaver, pero más chulo. ¿Vale? Aquí veis el vídeo que estoy grabando del otro. Y aquí veis como tengo a los alumnos, ¿eh? Cuando veáis el otro vídeo, la B que este, veréis como estoy liado con los dos a la B. No me estéis mandando archivos, voy a suspender a todos. Yo tampoco, venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Expulsar, también. Examinar. ¿Ve? Para meterme en el tuyo, tengo que poner tu nombre de usuario y tu contraseña. De tu ordenador. Si quisiera meterme, pero como no me deja, no puede. Si viene y lo escribe... ¿Veis a mí? Sí. No, no sé si el tuyo es de José Antonio. ¿Este cuál es? Y este es de Naso, ¿no? Pues vente para acá. Examinar. Vente para acá. ¿No tiene contraseña? Pues dime tu nombre de usuario. Que te voy a examinar. No me sale, no me sale, no me ha salido. Antes me ha salido, ahora no me sale. Bueno. No me sale pa' ponerlo, no me sale pa' ponerlo. Antes me ha salido y ahora no, ahora no. Porque ahora no hace ping, pong, ping. No, no hace ni ping. Navarro, ven aquí. Navarro. De Navarra. Ah, mire, 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 mire. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Este, este es el de... No. P perros, P enlaces, P tipo de letra, Coffee Cup, NetBeans, Ecer, tuyo, U0, ¿eh o no? No. ¿No? Cirugía peligrosa. Bueno. Venga, pon ahí. Yo, tu nombre de U0, tu contraseña, da que el ordenado. ¿Cómo? No de los MIMS, sino del ordenador. Míralo, aquí está tuya. Puedo meterme en usuario, puedo meterme en tu carpeta, lo que está descargado y hacer lo que me dé la gana. Y ve que está en el WooCommerce. Bueno, pues yo creo que con esto ya, voy a ver si le puedo hacer ping a Fran. ¡Ole, Fran, ahí! Espérate. Estás dandole examinar, pero yo no te puedo mandanear. Bueno. Ah, vale, sí, después. Chis, chis, para mí. Lo que es, arrastro el back of the day donde... Claro, y tú ya haces lo que te dé la gana. Muy bien. Ah, entonces, dice. Claro que sabe. No, también, yo. No, dice. No, dice. No, dice. No, dice. No, dice. No, dice. ¡Ale! ¡Gracias!